Solo la música está en Canal M Respirando Ideas, Canal M Hola, ¿qué tal amigos de Canal M? Nos encontramos aquí en el Estadio Azteca Donde en unos momentos se transmitirá el evento 40 Estoy aquí con mi amiga Carla Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Este evento que está producido por los 40 principales Nos encontramos adelante de la alfombra roja Donde están desfilando todas las personalidades de la radio de hoy Acompáñenos para seguir este gran recorrido en este evento 40 Síganme